Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales, inversionistas holandeses analizan involucrarse en el canal interoceánico. Los europeos se reunieron con empresarios nicaragüenses para ver opciones de invertir en este proyecto y en temas de agua. Japón donó alimentos para la merienda escolar. El donativo equivale a 345 toneladas métricas de arroz que llegarán a zonas rurales del país. En internacionales, Barack Obama aseguró que el Estado Islámico no intimidará a Estados Unidos. Esta fue la respuesta tras publicarse un segundo video en que se asesina a un periodista en Siria. Samsung presentó los nuevos teléfonos Galaxy Note 4 y Galaxy Note 8. Mostraron además un dispositivo de realidad virtual y su nuevo reloj inteligente Gear S. En fama, Kim Kardashian aparecerá desnuda en la portada de la edición británica de la revista GQ. La publicación destacó a la estrella de reality como la mujer del año. Para esta y otras informaciones, ingrese a elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.